¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Presa, ahora te viva esta con $20? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Laknamo! ¡Laknamo! ¡Qué hallo! La radio tiene 50% de la vida de la ciudad, no se olviden Este es FM Boleto Radio City 91.1 y este es el lugar donde nos vamos a ver con ustedes ¡FIT&FINE! La Rashi 529 de la semana a día y en este día nos vamos a dar el nombre de los ojos y ya se dejo a la madre y ya se dejo a la madre este es el lugar donde la ciudad este es el lugar de la ciudad son muy bonita muy divertidos como el 7-11 el Lumbu y luego el Náze Lakhnamo se nos forman en 19 de la 2-5 Raghjeev y el hombre está en el camino de la cámara es el Vikram, ¿cómo se puede hablar? ¡Daleshalé! ¡So, gracias a todos por su amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!